Yo soy Aldana Beruti. Buen día, ¿cómo va? Hernán y Azparra. Y mi nombre es Milagros Vallejos. Muy bien, Milagros. ¿Cuántos chicos concurrieron en la colonia este año? Y este año tuvimos alrededor de 50 chicos. Comenzamos con 60, redondeando, pero a medida que fueron pasando los días, bueno, tuvimos alrededor de 50, 55. Y bueno, asisten los chicos de entre 4 y 12 años y estuvimos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Este es un horario bastante adecuado, digo, para que los chicos no se levanten tan temprano, fundamentalmente aquellos que van a clases cotidianamente y disfruten el premio, que está increíble. Sí, la verdad que sí. En cuanto al horario, espectacular, de 9 a 12. Y la verdad que los chicos se adaptaron un montón y vinieron. Llegan acá, lo primero que hacen es qué. Y al principio nosotros los separamos por edades, hicimos tres grupos y luego, bueno, fueron pasando los días e hicimos jugarlos todos juntos. Y los juegos básicamente era competición, ese tipo de cosas. Juegos recreativos, con agua muchas veces también. Lo que más le ves atrás a los chicos es la pileta, que ahora van a la pileta. Sí, la competición, sí. ¿Y la pile? No, la pile espectacular. Tuvimos horario de enseñanza, de natación. Hicimos tres niveles, de 4 a 6, de 7 a 9 y de 10 a 12. Los más chiquitos hicieron todo lo que es adaptación al medio acuático. Los de la edad media ya arrancaron con la iniciación, lo que es estilo crawl y estilo espalda. Y los más grandes ya perfeccionaron lo de estilo porque ya venían a Colonia los años anteriores. Me imagino que una de las características o de los objetivos que se plantean ustedes como profe es la enseñanza de la natación. Digamos que salgan los chiquititos con una herramienta para el día de mañana poder defenderse ante alguna vicisitú. Tal cual. Aparte, ellos mismos querían aprender natación. Eso nos pareció, la verdad, súper importante aprovecharlo. Y también aprovechar hoy en día, se está viendo mucho en las colonias lo que es la enseñanza, los sentidos. Entonces yo que soy profe, soy docente, también aprovechamos eso del arte, el pintar, el compartir, el compañerismo. Y la verdad que este año se vio un montón y estamos súper orgullosos por eso. Bueno, se termina todo lamentablemente pronto. ¿El viernes? Sí, el viernes damos el cierre. Viernes a las 7 de la tarde arranca un acto de cierre que lo vamos a vivir acá en el complejo comunal. Muy bien, ¿están todos invitados? Están todos invitados. Es público, así que bueno, vamos a hacer un espectáculo con los chicos y después va a haber una banda, va a haber servicio de buffet, artesanos, así que están todos invitados. ¿Tiene algún costo la entrada? No, es gratuito. No, es gratuito.